No sé quién soy. El triturado tipo atún no sabe quién es porque no es más que un desmenuzado de pescado. En cambio, Van Camps es el atún número uno de los ecuatorianos desde 1914 por ser el más puro lomito de atún. Es quien te trae los más exquisitos recuerdos de compartir las cenas en familia, de disfrutar de su hermosa compañía. Van Camps sabe cómo quedarse en sus recuerdos. Distribuido por Family Food. ¡Gracias!